Hemos llegado al contenido 2.3, identificación de cantidades directamente proporcionales para sexto grado. En este momento vamos a trabajarlo de esta manera, así que te invito a que prestes mucha atención. Empezamos. ¿Cuál de las siguientes cantidades son directamente proporcionales? Veamos el caso de literal A. La longitud y el peso de una varilla de hierro. Veamos. La longitud de lo que es la varilla de hierro de un metro, su peso es de 3 libras. De 2 metros, su peso es de 6. De 3, su peso es de 9. Y así esta es la explicación. Ahora, vamos entonces a resolver el caso. Y en el literal B nos dice el número de dulces de Ana y el número de dulces de Julia al repartirse 9 dulces. Entonces vemos en el caso de Ana y los dulces de Julia. ¿Estamos? Ahora bien, vamos entonces con el caso de literal A. Lo que vamos a verificar es que si al aumentar la longitud cierta cantidad de veces, el peso aumenta en esa misma cantidad de veces. Es decir, fíjate, si acá el valor de 1, como está en este ejemplo, lo multiplico por 2, lógicamente el peso al multiplicarlo por 2 va a aumentar en la misma proporción. 1 por 2 es 2 y 3 por 2 son 6. En este caso, podemos también este multiplicarlo por 2. 2 por 2 son 4, entonces 6 por 2 son 12. Efectivamente, si al quintuplicar esta longitud 1 por 5 es 5, entonces al quintuplicar el peso 3 por 5 es 15. Efectivamente, entonces podemos notar que sí se cumple con lo anterior. La longitud y el peso de una varilla de hierro son directamente proporcionales. Ahora, para el caso de literal B, calculo en cada caso el cociente de la cantidad de dulces de Julia entre los de Ana. Fíjate bien, si yo divido 8 entre 1 nos da 8, 7 entre 2 es 3.5, 6 entre 3 es 2, 5 entre 4 es 1.25, 4 entre 5 es 0.8. Entonces, si tú te fijas, no nos da el mismo cociente. El cociente no es igual en todos los casos. Es decir, no cumple la propiedad de la proporcionalidad directa. En este caso, si dividimos 3 entre 1 es 3, 6 entre 2 es 3, 9 entre 3 es 3, 12 entre 4 es 3 y 15 entre 5 es 3. Entonces, aquí sí se cumple la propiedad de la proporcionalidad directa. Mientras que en el caso de literal B, no se cumple. La cantidad de dulces de Ana y de Julia no son directamente proporcionales. Para identificar si dos magnitudes son directamente proporcionales, se puede verificar una de las siguientes condiciones. Cuando una de ellas se multiplica por 2, por 3, por 4, etc. La otra también se multiplica por 2, por 3, por 4, respectivamente. Y la otra, que el cociente entre las dos cantidades siempre resulta un mismo número. Esta es la propiedad de la proporcionalidad directa. Entonces, vamos a trabajar con los ejercicios que se nos presentan. Listos. Identifica si las cantidades son directamente proporcionales. Coloca un cheque si las cantidades son directamente proporcionales o coloca X si no lo son. Justifica tu respuesta. Bien, vamos al caso literal A. Analicemos esto. La cantidad de hojas de papel y su peso. Ahora, fíjate bien. Una hoja pesa 2 gramos. Dos hojas, 4 gramos. Tres hojas, 6 gramos. Y así, esta es la explicación. Entonces, para conocer si son directamente proporcionales, hagamos la respectiva propiedad de la proporcionalidad directa. Como dividiendo el peso entre la cantidad de hojas. ¿Listos? Empezamos. 2 entre 1 es 2. 4 entre 2 es 2. 6 entre 3 es 2. 8 entre 4 es 2. Y 10 entre 5 es 2. Si tú te das cuenta, el cociente es prácticamente el mismo. Aquí está. Mira. En todos los resultados nos da 2. Entonces, colocamos el chequecito que indica que son directamente proporcionales. Vamos entonces al literal de la cantidad de galones de gasolina y el costo de la compra. Aquí está la cantidad de un galón. El costo es de 3 dólares. De 2 galones, el costo es de 6. Y así sucesivamente. Hagamos lo que es el cociente. Y si nos da el mismo cociente para todas, entonces es una proporcionalidad directa. Veamos. 3 entre 1 es 3. 6 entre 2 es 3. 9 entre 3 es 3. 2 entre 4 es 3. 15 entre 5 es también 3. Entonces, vemos que el cociente es igual para todos. Y colocamos el cheque que indica que es directamente proporcional. Ya lo vimos en la propiedad. Vamos al literal C. La cantidad de cortes de una tira y el número de trozos obtenidos. Fíjate. El número de cortes es 1 y el número de trozos es 2. 2. El número de cortes y el número de trozos es 3. Entonces, vamos a aplicar la propiedad fundamental realizando el cociente respectivo. 2 entre 1 es 2. 3 entre 2 es 1.5. 4 entre 3 es 1.333. 5 entre 4 es 1.25. 6 entre 5 es 1.2. Si tú te fijas, el cociente no es igual para todos. Aquí tenemos los resultados. Por lo tanto, vamos a escribir una cruz que indica que no son directamente proporcionales. Este caso del literal C. Literal D. La base y la altura de un rectángulo de 24 centímetros de perímetro. Nuevamente, vamos a realizar el cociente entre lo que es la altura y la base. Empezamos. 11 entre 1 es 11. 10 entre 2 es 5. 9 entre 3 es 3. 8 entre 4 es 2. 2 entre 5 es 0.4. Entonces, vemos que en el cuadro, el cociente tampoco nos dio igual para todos. Eso indica que no son directamente proporcionales. Por eso, escribimos esta X acá que indica que no son proporcionales. Bien, así hemos culminado este contenido. Saludos a todos los estudiantes del sexto grado.